China envió su mayor delegación de profesionales de la industria de turismo a Londres para el World Travel Market Anual. Alrededor de 120 compañías de viajes y turismo han mostrado sus últimas ofertas en el pabellón de China. Además de destinos favoritos como Beijing y Shanghai, los operadores turísticos están promoviendo el centro y el oeste de China. Los funcionarios de la Oficina Nacional de Turismo afirman que algunas rutas y marcas recién desarrolladas, como la ruta de la seda en el oeste de China y los festivales de hierro y nieve en la ciudad nororiental de Arden, están mostrando más atractivo para los visitantes europeos. La oficina señala que más de 500.000 turistas británicos visitaron China el año pasado, una de las mayores exhibiciones entre los países europeos. Y el pronóstico de la Oficina de Alcalde de Londres, más esto que China se convertirá en el mercado de turismo más grande de Londres, con su mayor riesgo de crecimiento para el año 2025.